General, únete a Paradox Empire en Discord y prepárate para sumergirte en batallas multijugador llenas de estrategia y ferocidad. En Paradox Empire encontrarás un campo de batalla donde la audacia y la astucia son tus mejores armas. Paradox Empire forma la comunidad más grande de habla hispana de los juegos de Paradox, donde la rivalidad se convierte en leyenda. Este es el bastión donde cincelo alianzas y ediestro mis legiones a la gloria en el fragor del combate multijugador en Heads of Iron 4. Es hora de unirte a la comunidad apasionada de guerreros y demostrar tu valía en la lucha implacable por la supremacía. Hete un mismo y forja tu destino en nuestras épicas batallas en línea. No te quedes atrás, general. La victoria espera a los valientes. Ah, Grecia. No, por Dios, Percebe, gracias. Oye, pues al final habrás acabado haciendo el sueño de los rumanos. De los polacos. Has juntado este mar con este y este. Has hecho la Mietzimorze. La mierda Miorze, como me gustaba llamar a mí. Qué facción más mala. Me acuerdo yo que a veces, antes del DLC de Polonia, que ya hicieron algo más decente en Polonia, me acuerdo que Polonia es que era... ¿Lo pones en modo no histórico? La Mierdi Miorzi, como ya me gustaba llamarla a mí. Ahora con Polonia la que se hace es la mienta esto de los rusos, porque tienen unos caballos que pegan como tanques. Sí, sí, soy testigo. Soy testigo de la potencia de esos caballitos judíos. Bueno, pues nada. Bueno, matamos a los argentinos aquí en Noruega, porque están metiendo gente con unos cabrones, eh. A esto se le llamamos guerra de guerrillas. ¿Qué os hacen ahora vosotros? Nada, en Noruega, que llevamos aquí cinco años parándonos con una invasión naval de argentinos. Que ahí Argentina es la que más da por culo, por lo que veo. Ahora ya no es la del Reino Unido, es la de Argentina. Sí, 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 ya veo que se han puesto... Llevan ahí un buen rato, eh. Y nada, nadie pega a una mierda. Ellos no pegan, nosotros no pegamos. No, es que también te digo, yo tengo unos rusos sin manpower, pues normal que no peguen. No tienes nada de mano de obra ya. No, no, los rusos aún menos, porque se la pillo yo. ¿Cuándo manpower tienen? Es lo que no tienen... ¿Cuándo manpower tienen? No hay un manpower, what the fuck. Ah, sí, sí, tienen. Lo que no tienen es equipment, pues les manda equipment. A ver, toma, dos mil rifles. 300 camiones. 900 piezas de artillería. Mira, te voy a mandar más rifles porque me caes bien. ¿Y por qué no puede hacer lo de las mujeres como mano de obra? Porque tienes que tener total mob. Oye, me están bombardeando en Francia de lo lindo, porque se me están muriendo la gente de Supli. Pues voy a construirte... Sí, están muy pesaditos. Antiaéreos. Ah, no puedo construirte antiaéreos, ¿por qué no? Ah, qué cagada. Oye, al final los italianos van a perder la isla en la cual tú has perdido todo tu cerdo. Ya, 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 claro. ¿Pero qué isla habéis perdido? Ah, Cerdeña. Cerdeña, que la he conquistado y me han echado. Porque han llevado toda la flota y me han dejado pelado. Ya no hay nada, ya no recuperas nada. Estás a cero completamente. No, tengo divisiones ya. Simplemente es esperar. A ver, si no combates sacas gente porque hay... No, no, sí, sí. Sí, ahora tengo gente entrenando. Con el monthly growth te da para sacar un batallón al mes. Lo que no tengo es convoyes. ¿Por qué no tengo este convoy? A ver, yo tengo mil convoyes, si quieres te mando. Va, sí, me va a morir esta tropa. Vale, gracias a ti ya tengo unos cuantos aviones de transporte. Suficientes como... Toma, 500 convoyes. Vale, pues sale. Eh... Pueden entrenar la aviación. Madre mía, todo rojo, chaval. Todo rojo. Oye, creo que acabo de tener el déficit más grande de toda la historia de Hoy 4. Me dice que me faltan 2.140.000 transportables. Joder. Y me dice que el shortage de equipment durará por 1.386.658 días. ¿Cómo lo veis? ¿Cuánto tiempo es eso? No sé, echa tú la cuenta. Oye, en serio, me voy a morir de suplis porque me están bombardeando todo esto. Me voy a Berlín. Vete, vete. Deja que hagan alguna invasión naval. Yo también parece que estamos teniendo muchos problemas con los... Los tíos estos de arriba no los puedo matar porque los rusos están más cojos que yo. Parece que nos están atacando todos los convoys también ahora. No quiero ver cómo deben estar las networks de... Bueno, ¿veis Francia? No miréis las networks de trenes de Francia. Están totalmente... Digamos que no existen. Madre mía. Macho, le están dejando plan. A ver, antiaéreos porque... Antiaéreo, 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 antiaéreo. Vamos. La carrera atómica. Añadir carrera atómica. Toca velocidad de investigación nuclear. ¿Has investigado todas las nukes sin añadir eso? Sí. Sí. Bueno. Me faltaría... A ver, tengo un pequeño... Bueno, y de hecho estoy haciendo emplazamientos de cohetes de nivel 4. Yo voy a hacer una Francia... Una Maginot de antiaéreos, ¿vale? Para que lo entendáis de alguna manera. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal. Buena idea. Y en Berlín también voy a tener que hacer... No, no estaría mal. Ala. Maginot de antiaéreos, ven. Llega desde Berlín hasta España. ¿En España también están graciosos? No. ¿En Italia? Hostia, Italia. No lo habréis. Mil bombarderos en Italia. Es gracioso que pone PAS. El móvil headquarter. Yo que tú... Yo que tú le ponía antiaéreos a Italia. Porque... Percibe. Porque están cero. Cero. Absolutamente cero. Mi infraestructura. Infraestructura no, pero... Dios mío. No he llevado a la piedra. He comparte 9 niveles. Y las Railways todas a nivel 1 si es que existen. Voy a sacar al Moned Tray and Chin y las Railway Guns. Voy a meter los tanques modernos en mis divisiones. A la edad de piedra están. Está en la maldita edad de piedra. Con los tanques modernos pierdo el Breakthrough. Pierdo el 14 de Breakthrough porque cada tanque moderno... ¿What? XD. Pues... Dano 100 de soft, pero he perdido 120 de Breakthrough. Yo tengo... A ver... Solo he conseguido reunir 700 cazas pesados. ¿Vale? Es lo máximo que he conseguido tener. Más que suficiente. No te preocupes. No sé. A ver si se dejan saltar. Porque claro... Siempre. Sí. Mira. Tú esperas a que haya... Yo que sé. Aquí mismo. Pones aquí tus paracas. ¿Vale? Pones aquí los aviones de transporte. Y mira. Pones aquí. 400, 100 y 100. Y lanzas. Instantáneo. Vamos a ver qué tal nos sale la jugada. Mi ejército ha sido en Berlín. Así que avisa cuando te vayas a tirar porque... Como está en Berlín, pues... Sí, tranquilo. Tienes que llegar. No es una super división la que he hecho, eh. Te aviso. Ah, ya sé por qué pierdo en Breakthrough porque no se ha puesto estabilizador. Ah, porque no les he puesto las radios. Soy imbécil. Harker, estás siendo... Estás siendo como mi salvación, eh. En cuestión de recursos. Sí, estoy haciendo muchas fábricas. ¿Y cuántas tienes por comercio, por curiosidad? Por comercio, ¿cuántas ganas? Del comercio, 46. Y de ocupación, 5. Sí. Yo de comercio gano... Bueno. Oye, chavales. Siete. Pero voy a abrir mi economía. ¿Quieres intentar invadir Turquía desde el Cáucaso? Te pongo free trade, per sebe. A ver, yo ya estoy bien, eh. Ya gracias a Hunter... Bueno, yo por algún motivo sigo necesitando más acero. Y tengo mil de acero. Dios mío. Yo ya he parado el mundo con caucho. O sea, lo estoy produciendo casi todo. O sea, me he puesto a hacer caucho por todos lados. En la guerra de guerrillas aquí en Noruega, tío, les está funcionando. No se mueren. Coyo, tío. Si hay hasta tropas islandesas. Ya, es triste, ¿no? Madre mía, es que esto es la... Eh, tanques irlandeses. Y ojo, porque es una plantilla buena, entre comillas. Y que la I haga plantillas, entre comillas, buenas, es muy difícil. Y una cosa, ¿estás en la ley? F***, todo asunto sirve. Ya estás, mi c***o en la ley. Hunter en todo adulto sirve. ¿Qué? Hunter está en todo adulto sirve, sí. Ah, yo no, yo sigo en Service by Requirement. Prácticamente estás fuera. Que, de hecho, no puedo subirlo más porque no tengo guard support. Si es que yo, lo del manpower en toda la partida ha sido para mi suplicio, eh. Oye, ¿por qué no deshaces tu aviación? Que veo que tienes cazas... Bueno, 13 cazas. 13, no tengo nada. Ah, no, nada, vale. A ver, yo podría sacar 300 cazas, pero no tengo manpower. Pásamelo a mí y lo saco yo. Toma, te mando todo mi aire. Y ahora empiezas a soplarme en la cara. Y te mando más aviones de transporte. Espérate, quiero hacer más déficit. Ahí está. Y ahora te mando... Bueno, tengo aviones de todo el mundo. Tengo hasta viewforce, además, eh. Tengo... Todos los aviones que salgan van para ti. Tengo aviones de todos los países que he invadido hasta Grecia, ¿vale? Imagínate. Yo estoy vendiendo los tanques. Gracias. Yo tengo tanques modernos, alguien quiere. Yo tengo tanques medianos ya. Lo que pasa es que no tengo gente para pilotarlos. Yo tengo tanques modernos. Si alguien quiere tanques, se los puedo dar. Los tengo muertos de risa. Vale, aluminio. ¿Alguien tiene aluminio? Ah, mira, Polonia, Lituania. Qué bien. Yo creo que no sé si tengo aluminio en Francia. Seguramente sí. Vale. Adiós, espérate. Ah, por ellos. Que tengo el ejército y estoy aquí dándote todos los avioncitos. Sí, de seis en seis, ¿vale? Te los estoy dando. Ya, 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 ya. Porque son aviones robados, imagínate. De uno en uno, algunos. Se ha tardado, ¿eh? Se ha tardado el amigo en querer presentarse. Voy con mi bus por ahí dando vueltas. ¿Qué fuerza tiene esto? Bueno, desde luego, si quisieras meter los aviones en el museo, oye, te harías un museo de tres pares de narices porque, Dios mío, tengo un avión de cada tipo. Ahora me imagino, ahora me imagino el pobre Sánchez viniendo. O sea, tengo hasta Furies, tengo hasta Furies del 35, ¿sabes? Aviones húngaros. Curiosamente, húngaros tengo más de 100 aviones. ¿Cuántas divisiones hay que sacar? Un hispano del 36. ¿Troco? ¿Qué tiene esta tanques medianos? Es Tukas. La República Federal Rusa. A ver, una cosa es que tengan una división de tanques medianos. Otra cosa es que lleve tanques medianos. Bueno, puede ser, es cierto. Político. A ver, esto por aquí. Uy, chaval, casi dos millones de bajas que tengo yo. Toma, ahí van todos mis aviones. Entonces, coma la cosa. Yo pongo esto por aquí. Gracias. Oye, ahora que lo pienso, la Magic Note se desmante el instantáneo. ¿Perdón? Era para desmater a la Magic Note antes de que estos tíos la pillaran. Ah, no tienen Cori, entonces que la pillen. Me da igual. Venga, que no está. Bueno, vamos a probar la efectividad de mis tanques modernos, ¿vale? Venga. Ya ha llamado a todos a Alemania otra vez. Dice que entra en guerra. Lo que es imbécil profunda. Pues nada, pues la tendré tanques ligeros. ¡Ay, no! Invasión naval. ¿Dónde? Génova, pero estoy yo, estoy yo. El SD. No hay problema, fracasan. A ver, voy a sacar... Voy a intentar hacer... Aquí hay heals. Quiero alguna plinta ahí, tío, para probar las stats de los tanques. Estos son plins. Sí, son plins, pero con snow... Ah, pruébalo, da igual. Pero me deja la mitad de ataque, tío. Yo quiero sacar a full todo lo que pueda. Mira el bus para dónde va. No, me estás jodiendo. Mira el bus. El bus va a romper el frente. Ahora, venga, decodificado por todos lados. Sí, sí, se debe ser decodificado. Se me lo están haciendo todo el rato. Oye, también te puedo pedir el favor de aumentar el número de... De los aeropuertos aquí, aunque bueno, tampoco creo que voy a sacar muchos, pero... Sí, el problema creo que no es el número, el problema es que están todos bombardeados. Ah, vale, 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 vale. Sí. Se explica mucho eso. Mira a mí que... Ah, no, pero si hay... Si tienes dos mil slots, por lo menos. No, sí, sí, no he dicho nada, es la costumbre. Mira, solo en Calais tienes dos mil slots. Sí, 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 no he dicho nada, no he dicho nada. Tío, había flan. ¿Cómo demonios se han colado flan? Bueno, entonces, pongo export focus, ¿vale? Es que me vas a comprar acero, si no lo vuelvo a bajar porque... No, 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 yo estoy ya bien de acero. No hace falta que lo haga. Es que ahora por esto tengo que comprar 200 de acero y 80 de acero. Esto no lo tendría que haber hecho. Luego lo vuelvo a bajar. ¿Qué tal tus tanques? ¿Kupa? No pegan una mierda. Porque con el terreno que hay, normal. Hay un terreno del 50%. Es que tienen unos debuffs del 100%. Es normal que no peguen. Lo de Alemania ha sido en plan... Hola, esto es Jackass. ¿Os habíais olvidado de mí? Aquí estoy. Hola, soy Alemania y esto es Jackass. Sí. Hola, soy Alemania, soy tonto. Aún chico sin aprender que no tengo que meterme en conflictos mundiales. No ataqueis en la Maginot. No siento, me fue de la ansia. Pues nada, suicida más, gente. Y encima contra un Lastestan. Venga. Ahora, contra un Lastestan. Tenemos que entrar. Que sepas que mi boost está en primera línea de combate. Tienes que estar orgulloso. Sí, pues como tenga que atacarlo, llegas mal. Porque tiene cero de soptada. Ya, por eso. Por eso lo estoy llevando. A ver si se muere. A ver si me lo rodean. Es que te tenía que dar un puñetero boost, tío. ¿Te das cuenta de que prácticamente estás haciendo que el juguete que te ha traído lo quieres romper? Sí, sí, sí. Así. Así de claro. Es que claro. Y lo rompe. Le has bajado la fuerza media. Se va a quedar sin manpower. Es que atacando. Se quedará sin manpower. Está en ella, está en ella. Le está bajando el manpower por Atrition. O sea, le baja el manpower por Atrition una santa barbaridad. Sí, 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 sí. Desgaste total, 30%. Fuerza media, 17%. Y no te has pegado en ni un combate, es graciosa. ¿Se puede matar una división por Atrition? Sí, yo he llegado a hacerlo. En plan de que muera completamente de... Porque no le queda más ni equipo ni nada. Sí, igual que se te mueren a ti. Equipo no, el problema es manpower. Equipo no importa. Mientras tenga manpower no se mueren. Sí, sí, yo lo he visto. Y me lo han hecho. De hecho, me lo han hecho a mí en plan cuando me he quedado a cero de mano de obra y pum, fuera. Oye, este país no tenía que haber capitulado ya. Es que no sé yo si debe tener capitulación infinita. Ah, no, porque ya está capitulado. Sigue capitulado porque no ha recuperado Berlín. Hostia, me encanta. Si no recupera la capital, sigue capitulado. ¿Te imaginas ha capitulado antes de que incluso entró en batalla? No, es que nunca han llegado a descapitular. Eso es el problema. Bueno, pues vamos a guardar el ejército alemán otra vez. Avisa cuando tires los nuques. Sí, ya estoy investigando el primero de... Uy, por cierto, un sudieto podría aumentar sudieto. No, no mía. ¿Quién? De Polonia... Ah, vale, de Polonia, Italia y Italia. Ahí no sube más el déficit. Oye, 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 que nos han hecho un desembarco importantísimo en Italia. No me digas. Uh, mamá. Mete tropas, yo mando los tantos. ¿En qué momento ha dado el aviso este de han hecho un desembarco? ¿Y por qué no veo ahora ninguna imagen? Ningún... Ay, no, se me ha bugueado. Se me ha bugueado el aire. No, 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 no. No se me ha bugueado nada. Me callo. Simplemente que soy tonto y que no me he dado cuenta de que le faltamos por darle un botón. Este... ¿Os machacáis un poquito a Italia? Sí, estoy yendo. Estoy yendo con mi bus por ahí. Con el camillo. Estoy yendo con el bus. Es mi tropa de reconocimiento. Siempre va la primera. A ver, pero la cosa es cómo va ahí arriba en Noruega. Joder, qué asco. Nos están empujando en Noruega, eh. ¿En serio? Sí. Porque no tenemos suplis. Ellos tampoco, pero ellos tienen CAS. Es que el CAS en una situación de no suplis, no fuerza media, está muy roto. Va a limpiar la invasión naval de la Rochelle. Va a pasar un tanqueo en la media Francia, no me importa. A ver, entonces, ¿cómo era la cosa? ¿Génova y la especha y se muere todo el mundo? ¿De suplio o qué? Ay, Dios. Qué plastas son, por el amor de Dios. A por Génova. No, es que en Noruega no se mueren, tío. Dios, qué tortura es el frente. Es como, soy inmortal, ven a matarme una, pues. Te jodes. Voy a hacer cohetes, no sé. Me aburro. Bueno, pues. Van a pillar este puerto. Como pillen ese puerto, vas a ver tú qué risa. Tío, he pillado esa Taino, mi jodas. Que no vuelvo a pillarla, porque si no, la vuelvo a pillar. Dios, qué tortura es en Noruega, por favor. Me hace gracia que mis tanques modernos se ven como, no sé, cosas raras. ¿Es verdad que dicen? ¿Cómo se ven mis tanques? Bro, mis tanques modernos parecen tanques del 36, tío. ¿Estás torando las narices? Qué asco. Nada, Dios, no mueren. Han tirado la bomba atómica, creo. No me digas. Ya está saliendo el evento de bomba atómica. A mí no me ha salido. No, a mí tampoco. Perdón, la musiquita de... Ah, la musiquita, bueno. Está hablando Roshi. Ah, porque se habrá caído en Japón. Bueno, pero hubiera salido si tiran una nuca y sale. Es cierto. Oye, lo de Noruega, en serio, es un problema ya grande. ¿Sí? ¿Queréis que mande yo mis montañeses y a ver...? Sí, va a hacer falta. Me están borrando rusos del mapa. Voy para allá, yo también. Con lo poco que tengo, voy. Bueno, pues nada, más estadounidenses aniquilados. Eh, exacto. Oye, ¿qué coño hace esta tropa aquí chilena? Bueno, le estoy haciendo el triqui-traca con los tanques, pero... Joder, otra invasión nada aquí al lado, tío. Pesados, tío. Me estoy pasando con un tanque por un... Oh, bueno. Pues nada. Mira, te voy a poner la... La flota. Estaba pensando yo. ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ay! No me digas. ¿Qué ha pasado? Pero, te he dicho que me avise. Pero, espérate. No lo esperaba que saliera tan... De golpe, porrazo. Pues son para trupes. Expándete, expándete, expándete. Ya, 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 ya va. Ya va, ya va, ya va. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no van para allá? Ábrete, ábrete, ábrete. Todo lo que puedas. No les hagas combate, solo ábrete. Lo sé, lo sé. ¿Y por qué no van mis tropas para allá, a ese desembarco? Hostia, tú, pues han acabado muy, pero que muy mal, ¿eh? No, sí, sí. La fuerza media te la revientas, pero entra y entras. Venga, venga. Mantengo la posición. Me van a raidear de lo lindo. Poned vuestras flotas en Conveyiscord. Sí. Voy. Porque si me raidean no hay vuelta atrás. ¿Dónde la quieres? En el canal de la mancha. Voy a poner la flota ahí. Vale, llegan, llegan, llegan. Llegué, llegué. Madre mía tú, madre mía tú, que lo vamos a conseguir. Sí, y Estados Unidos es el problema. Bueno, pero ya esto es una victoria muy moral. Vale. Voy a echar un cable con los de Noruega. Where's London, motherfuckers? Where's London? Me encanta porque he abierto ya la cabecita para que tú puedas pasar con... A reventarlo todo. Bueno, mis reyes, tanques, 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 paseíto. Paseo para el reino de los señores. Oye, a mí iban sin hacerme Convoy Raiding. De nada, absolutamente nada. No sé cuántísimo tiempo. Eh, eh, Londres, Londres, Londres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Joder, 900 de soft en una ciudad con tanques. Dios, pupita. Ha funcionado, ha funcionado la aviación, no me lo puedo creer. Sí, porque no estaban los estadounidenses. Las tropas estadounidenses deben estar con Japón. Vita, los gran vita, la gran vita. Ay, no me habéis llamado a la guerra contra... No estoy en la guerra contra... ¿O sí? Sí, sí estás. Sí, pero que sí, eres el líder. Sí, pero no me... Ahora, sí, no, no. Es que no me dejaba clicar en su territorio, fíjate. Esa cosa más rara. ¿Será porque habrá algún miembro por ahí neutro? Sí. El caso es que no me dejaba clicar. Madre, amor, hermoso. Bueno, pues caída del Reino Unido. Ya está. ¿Uno menos? Solo hay que cruzar todo el Atlántico. Ahora tú ha cruzado el Atlántico. Eh, cuidado, tú... Claro, yo ya. Bueno, sí, da igual, sí. Supongo que no tiene ningún problema. Tienen 1500 de soft attack. No es un problema. Prácticamente te están haciendo un favor si te rodean. Puedes disparar a todas las direcciones. Las muertes. Y se escapan por el puerto, hijo de... Voy yo a Cardiff. Voy yo a Cardiff. Voy a Learpool. Y voy a pillar Newcastle y Danfries porque si no pillas es una capítulo. Bueno, yo te tengo que enseñar una captura de una cosa que le hizo un Reino Unido en una partida. Eso sí te va a dar gusto. Qué cutre, tío. Ha sido... Al final siempre acabo usando paracaidistas. O sea, te das cuenta. Es un vicio que tienes, malo. Sí, eh. Siempre, siempre. Están moxándolos. Yo a mí cuando me intentan de entrar en el buca con paracaidistas digo... Vale, entra, toma Marin este 2000 de soft attack para tu casa. En una gripe que me echaron de Europa y tal. Un alemán que tenía, no sé, 3 millones de ejército en Vanilla, eh. Yo me he trinco... Porque era uno de estos tíos cerdos que está hasta las manizas de él. Y mira, ¿sabes qué? Me creo unos bunkers de costa de nivel 5 en toda la costa del Reino Unido. Me creo unos bunkers de nivel 10 en todos los puertos. Tengo un ejército de dos maniscales enteros. Más 20 supermarines. Venga, a ver si entras. El tío claro, hizo dos invasiones navales, no entró y tiró paratrupes. ¿Qué es lo que pasó? Los paratrupes entraron, pillaron el puerto. Hasta luego, Maricarmen. Y el tío metió 200 divisiones en el puerto instantáneamente. Le hago mis renfos con mis marines y le vuelo el ejército entero. Yo una vez hice contra paracaidistas. Y fue muy raro. Sí, yo gané. Yo hice paracaidistas en la misma zona. Italia, 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 Italia. Lo sé, lo sé, lo he visto. Vale. Ya han mandado algo. Y en Noruega, tío, la guerra de guerrillas está asquerosa, que funciona, eh. Bueno, yo ya llego yo con los montañeses, esto. A ver qué tal. Voy a dejar mis divisiones en Londres. Vale. Yo no sé qué hacer. ¿Me voy a Noruega o voy a Italia? Yo voy a mandar tanques a Noruega. Vale, pues me voy a Italia yo. Ya tú, la verdad es que sí que hay gente aquí, ¿no? ¿En Italia o en Noruega? En Noruega. Oh, desembarco. Buu, Nápoles. Sí. Ostras, cuidado con eso porque los italianos se cambian de mando muy rápidamente. Ya. INA con 15 millones de bajas ya. Y Japón con 2,5. Algo. Vale. Pues nada, vamos a ver qué tal. No, me han intentado radiar tanques. Pero tenía una flota entera, bueno, escoltando. Otra invasión naval. Otra invasión naval a Italia. Se las están haciendo todas, argentinos ahora. Tío, pero qué miedo les pasa a los argentinos, son unos pesados. Sí. Están siendo muy cansinos, la verdad que sí. ¿Lo matas tú o yo? Voy. Es que da pereza, eso es lo malo. Adiós, mi flota. No, no digas. Ha habido batalla. Oh. Sí. Contra 4 portaviones británicos. Au. Au, sí. Au. ¿Dónde la has perdido? A ver, entera, entera no, pero sí. Sí. Ay, qué hago con tantas fábricas militares. No sé. Canjearlas por mando de obra. Por lo que veo, el déficit no puede bajar, no puede subir de 2 millones y 100 mil. No me sube más el déficit. Tiene de coña este puente suficiente para mandarte 270 millones de aviones al mes. Vale, lo que decía de la risa de que no sé si nos tomaban este puerto. Me están radellando absolutamente todos los tanques que están pasando hacia Noruega. No, bueno. Ya he tomado uno de los puertos importantes. A ver si ahora desde aquí hago... Pues mantén eso, aguanta eso y voy con los tanques. Sí. No hay que atacar, manténlo. Este general se ha entrenado con lo de suplia al máximo. Normal, si es que está combatiendo, ya ves tú con qué. Una pena, me acaban de borrar un tanque. Borrar no, pero se ha quedado a la mitad de fuerza media. Oh, no. ¿Por el ataque de convoys o qué? Sí. Es que es peligroso, ¿eh? El mar lo tengo muy mal. El mar lo controlo un poco cuando... Me está costando ahora. Es que... He controlado el mar toda la partida, ¿eh? ¿Dónde he metido yo? Hay argentinos, hay estadounidenses, hay canadiense. Pero Noruega está cerrado. O sea que eso es cuestión de tiempo. ¿De vacaciones o qué es esto? Está cerrado eso, ya. Oye, me siguen tirseando los tanques. Y ya me está tocando mucho las narices. Pues nada, les voy a meter más armadura. Yo creo que es que te diga. ¿Están perforando los tanques modernos? Sí. ¿Y eso? Pues no sé ya cómo meter más armadura. Con esto le he puesto al máximo. A ver, le puedo meter a él que me da más 25 armadura. Pero es que voy a perder un poco de... De breakthrough y no quiero. Ya estoy tomando vergeno o intentándolo. Bueno, intentándolo. Más bien el verbo es intentar. Dios, qué asco de suministro. Bueno, pues ahora. A ver, si me pesan esto yo ya es que me voy a morir de asco. 172 de armadura, ¿vale? ¿Cuánto piercing tiene un heavy cannon? 178. O sea, casi no me lo puede ni pisar un heavy tank con Kano's Day 3. O sea, vamos, si me pisaran eso en un action facerias es que me muero. Oye, qué pedazo de flota que tiene aquí Letonia, ¿no? O sea, ya te he dicho yo. No, esa es mía. O cuál dices. ¿La de Noruega? No he dicho nada. Ya no existe. No he dicho nada. No he dicho nada. Bueno, vale, no ha sobrevivido. No ha ido tan, tan terrible. Podría haber sido infinitamente peor. La mía ha ido... Bueno, a ver. Existe, sigue existiendo. La mía ha dejado de existir también. La defantería no existe. La mía está luchando mucho. Está muy cansada. Está cansada, jefe. La mía ha pasado igual. Creo que ha ido... Se ha ido la mierda brutalmente. Creo que va a hacer antitanques contra esta gente, ¿no? Las infanterías estas, si tienes la mía hecha, pirseas lo que sea con la mía de antitanques. Que además tienes los más 100 de investigación. Es una roya de piercing lo que tienes. Las infanterías son la idea. Vaya, tengo a los espías en contrainteligencia en actividad crítica. O sea, debo de tener cantidad de espías. Bueno, prácticamente todo al aliado. Bueno, hay 50 naciones aliadas que te pueden meter espías por un... O sea, que tendrás unos 50 espías. Sí, más o menos. Ahí, en un hotel. Yo a mí no he mirado, pero debo estar exactamente igual. Intento hacer el salto en Belfast. ¿En Belfast? A Belfast. A Belfast. Hombre, pues para quitarse un muelle importante. Hombre, yo iría por ahí. Yo tenía organizaciones navales. No, ni lo puedo creer. Chile sigue siendo considerada como gran potencia. ¿Quién? Chile. Ah, sí, todavía. Yo sé cómo podemos matar a Estados Unidos. Soy imbécil. ¿Cómo nos hemos ocurrido antes? Oye, ¿no tenía yo un muelle en sitio? ¿Alifornia? ¿Tú tienes aquí este puerto? Sí. ¿Y cómo llevamos la flota? Eh, deploye ahí un barco. Deploye un submarino a tomar por viejas. Ah, no, no. Nada. Aeropuerto y paratroopers de nuevo. Hala, ya te voy poniendo el aeropuerto. Te voy a poner tres niveles de aeropuerto. Que cada uno le ponga tres aeropuertos. Eso es lo que os fuimos antes. Bueno. Si sacas una división y lleva tus paratroopers por aquí, voy a hacer un puerto ahí para que no te puedan radear justo a lo más a la derecha posible. Ya está. Está avanzado, pesado. ¿Y esto? ¿De qué coño es este diseño? Sí, este es el diseño más guachipirulli que tengo. Voy a ponerle unos torpedos. Pues, PC, ve trayendo tus paratroopers ahí arriba. Antibuque. Hostia, esto es todo nuevo. No. Eso lleva muchísimo tiempo. Ya, ya. Pero que lo tenga, digo. Ah, ya, sí. Bueno, no se usa. No lo usa ni Dios. ¿Por qué? Bueno, claro. Obvio. Simplemente porque un torpedo sigue pegando más que eso. No, realmente no. Eso pega 25. Un torpedo pega... El máximo, eh. El máximo de torpedos pega... Bueno, pega 22. Wow. Tres puntos menos. ¿Puntería? ¿Y la puntería no va mal? ¿Naval? La puntería es de... 10. Esto es... Eso será mucho más alto. Igual. Pues entonces... Bueno, no tengo otra cosa mejor. Así que voy a ponerle estos torpedos. Sí, está bien, eso. La cosa es el coste. El de nivel 1 sí que no vale la pena para absolutamente nada. Te voy a mandar más material. Eh... Puedo pedir... Malificar. Esto está bien de ir a los poracas aquí a tomar por vientos. Estoy preparándolo. Es que estoy todavía... Ah, es que la idea sería entrar por ahí, por el asco. Ay, joder. Este problema es que se me ha hecho un nuevo diseño. Con los nuevos torpedos... Los nuevos aviones estos con motor. Pero claro, evidentemente no sirven de nada. Eh... Dame un segundo. No es lo que pasa si los pones en mejor automática. Soy idiota. Soy idiota. Acabo de cagar. Acabas de perderte la producción. Sí, soy yo. Ese soy yo. Me he equivocado y he dado el botón a quien lo debía. Es que podemos echarlos ya a Noruega, tú. Yo no puedo. Voy... A echar... Te construyo puerto para el supi. Te lo da 30 días. Mierda. Los perdí. Los has tirado a la isla y había gente, ¿no? No. Mucha. Bueno, a ver. Nada. Es que te van haciendo mi reinforce. Nada. Para, para. No, no tengo que hacerlo de otra manera a eso. Bueno. Ok. He perdido unos cuantos miles de obres. Bueno, oye. Yo he perdido... Yo he perdido 15 divisiones en Cerdeña, así que... Y sigo aquí, ¿eh? Voy a echar un cable con el tema ese de... A ver. Ojo, carrería. Déjame ir un momento hasta Banger. Me recuerdo. Esto es a veces tal vez que... A la mierda tu flota, Hunter. Ya. Eso estoy viendo. Me voy. Me voy. Vete corriendo antes de que aparezcan el Britán y a Rubius de Wave. Aún te vas a arrebar. Da gracia. Uy, que adiós. Hasta luego, Manny Carmen. Bueno, vamos a... Yo tengo tus chorros cientos miles de cazas de todos los colores y sabores. Sí, bueno. Lo he seguido modificando. Oye, nos están volviendo a empujar. Voy a poner la flota ahí a atacar con boyes y... Vale. ¿Cómo vamos en Italia, por cierto? Controlado, ¿no? Sí. Pues nada. O sea, en un estrecho con menos 79 de ataque, pues... Mira. Muy manera de avanzar. Muy corneta. Ay. ¿Cómo vais de... Manpower? Ahora mismo estamos a Zekamode. A ver, a no ser que mantemos a Turquía, pues... El Manpower en verdad lo podemos arreglar de una manera un tanto curiosa. ¿Cómo? Mete todo tu ejército en tu capital y espera. Ah, claro. Population Growth. Eso sí, te digo. Que ganas 10.000 al año, pero bueno. Oye, lo de Noruega es preocupante de nuevo. Importante. Prioridad absoluta. Está mi flota ahí haciendo... No, no. Pero, ¿qué digo? Que están snakeando y están a punto de tomároslo. Bueno, hay una guardia por ahí, pero qué pesados son, macho. Yo no sé cómo tienen suministro. ¿Y por qué tienen un puerto? Espérate, ahora que lo pienso. Otra. En España. Y esta ya la había visto un rato y tengo tanques preparados. No, pero es solo un Marine. Pues no lo voy a matar. Déjalo ahí. Lo voy a dejar ahí y voy a hacer la... Dejar los tanques alrededor y ya está. Bueno, a ver, señor Marine, usted muérase, pero no lo pienso tomar. Gracias por los aviones de transporte. Por fin han llegado todos los que necesitaba. Sí. ¿Quieres más? 600 escuadras yo creo que está bien de aviones de transporte. Gracias por la producción ahí prestada. Bueno. Bueno, yo sigo teniendo un déficit de dos millones. Bueno, no lo digo porque es un número muy largo. Me acabo de dar cuenta de una cosa. Me faltan 24.000 unidades de infantry equipment. Que los rusos estos me comen a mí el equipment y no se lo comen a Rusia. ¿Por qué has hecho tantísimo así? Ay, Dios, qué pesados sois. ¿Cuánto necesitas de equipamiento de infantería? Nada, ya lo produciré. No te preocupes. Tengo 55.000, ¿eh? Los que se mueren son rusos, no son... Vamos, que lo digo porque tengo 55.000 y no tengo... No te preocupes, que pongo 80 fábricas y ya está. Se lo he dado a los niños del colegio para que vayan me entrenando. Tengo capacidad de meter 200 fábricas, lo que me dé la gana. Oh, mamá. Joder, sí, es verdad que no se nos han cargado la flota aquí, macho. Madre mía. Vamos a la flota ya. Turcos destruidos. ¿Ya has matado a los turcos? Hay unos turcos... Bueno, o sea, intentar limpiar esto que sea un poco. Y a los turcos no voy a intentar cargármelos ahora porque... Hasta que tengamos algún plan para invadir... Esa gente me come a mí el equipment, pero el manpower es mío, ¿no? ¿Verdad? Pues eso no se la devuelvo a los rusos, vamos. Si me comen a mí el manpower también... Ah, no. Chicos, yo estoy teniendo aquí... Oye, ¿y por qué no creáis, ya que estáis aquí en un centro de suministro? Dime, dime. ¿Qué van a la ayuda? ¿Dónde? Porque eso va a tardar un siglo y medio. Ah, bueno, de hecho ya lo he hecho ahí abajo. Ya veo, ya habéis hecho esto aquí, ya veo. Debería gastar con eso, si no lo subo un poquito más de nivel y ya está. Voy a crear uno de suministros que... Es más barato hacer puertos de nivel 10 que suplices. En calidad de precio es mejor hacer los puertos de nivel 10. Es súper triste eso. Es que son los pesados de... Sí, ya, sí. Sí, también por el tiempo de producción, que es monstruoso. Era de los suplices, sin que tardes tanto. Tampoco les tiene que quedar mucho, porque no estás un AV aquí y yo sí que estoy. Oye, tío, ha llegado uno hasta aquí que ya no está, pero... Ese se ha muerto de atricción. Ah, sí, sí que está, sí que está. Pero escucha, ¿pero qué la estás acompañando o qué? ¿Por qué la acompaña ese ruso? ¿Por qué no la ataca? Me voy a poner a farmear. No, maldita Italia. No, no, maldita ella de Italia. ¿Se ha adelantado o qué? Está atacando, se lo va a llevar. Los, los, los... Va a tomar la DAI, tío. Maldita ella de Italia, tío. Bueno, ya están muertos. Esto ya no puede... Róbal en la... A la tarde. Iba a decir, róbal en la división. Pero mandaría otra, tampoco. Yo ya no sé, estoy sacando... No sé. Estoy investigando gatiuskas y cohetes, cohetitos. Y nukes voy a investigar también, vamos, burro. Oye, ¿tú estás sacando nukes, PCV o no? Estoy investigándolo, o sea... Por cierto, que sepas que no es la infraestructura necesaria para hacer el... Aquí en todo esto. Oye, yo sigo construyendo aeropuertos en Francia... Eh, antiaéreos en Francia, pero ¿para qué sabes? ¿Para qué sigo yo construyendo antiaéreos en Francia? Si Francia ya ha muerto. Ha muerto el Reino Unido y el nombre de un bombardear. Ah, pues mira, pues puedo construir cohetes hacia Estados Unidos. Esas otras, si plago toda España de cohetes, los podré tirar a Estados Unidos. Voy a hacerlo. Yo estoy ya con ello. Estoy en proceso de... Voy a poner cohetes en toda España. Ah, ahí, ya está el percento recuperado, ¿vale? Vale. Así que ya podemos borrar el Reino Unido. No puedo porque es tuyo. Otra. Otra. Bien, podría volver... Reacción Ibérica. Ya lo sé, ya lo sé si tengo tanques ahí. Es justo donde la anterior, ¿eh? No han aprendido, de... Estoy haciendo lo que la Dash Rage no hizo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde la Dash Rage? La Dash Rage era una división que estaban en su distancia cuando era de... Sí, sí, sé que no son las Rage, pero... ¿Qué pasa con ellos? Tenían que llegar a Normandía en tres días y llegaron en 30. No, ya me conté la frota británica. La buena. Sí, ahí estaba. Bueno, esa frota nos ha matado a la frota todos. No te preocupes. Eso nos ha saludado, sí. Me ha hecho Gluglug. No tendré un consejero que me dé algo. Como me encanta farmear kills. Es que es instantáneo, te lo juro. ¡Ey, Noruega, ya lo has limpiado! ¡Vamos! ¡Sí! Ah, no, espérate, que hay un estadounidense aquí arriba. Voy a guardar la flota un rato. ¿Qué hay qué? Hay un estadounidense ahí arriba. ¿Todavía sigue tocando los juegos ahí? Sí. Otra. Y es fuerte, ¿eh? Otra en Noruega, ¿eh? Prepárate. Aquí. Va otra. Ah, ahora la que ha saltado es esta de los argentinos. Desde luego los argentinos y los italianos se están quedando tranquilos, ¿eh? Sí, ¿eh? Vale. Bueno, vale, hundir submarinos. Bueno, algo estoy intentando hacer por aquí. Mi flota se ha vuelto a escancharrinar con los británicos, creo, porque están otra vez tocados. Sí, me quedan 17 de barcos, tendría que tener 30, sí. ¿Quieres 200 estro... Me apetece matar a Portugal, la voy a matar. Percibe, te paso 250 bombarderos navales. Voy a matar Portugal, tengo que poner misiles. Yo no recupero nada de manpower, ¿eh? En que Kamen Rider 2 sigue a 44% de fuerza media. No tienes nada, ¿estás a cero también tú? Estoy a cero hace, no sé, un siglo y medio. Noruega otra vez. Es que iba a decir, voy a subir de construcción, no puedo, no tengo warsupport. ¿Estás a cero en 9 horas, de warsupport? 23. Tío, hay sortales de heroísmo, reformentar... Sí, pero ¿qué quieres que le haga chaga? Por cierto, han entrado aquí abajo, eso te lo voy a agarrar. Ya, 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 lo sé, lo he visto. Ya, ya estoy de camino. Hombre, más británicos pa' matar. Brasileños, brasileños en blanca. 2.100 de soft y hay... 2.100 de soft y hay bunkers. Imagínate, Dios, que destrozo. Oye, me acaban de quitar la mitad de mis fábricas, ¿por qué? Ah, no, porque he dejado de comprarte y te he vuelto a comprar. No, militares. Ah, pues no sé. ¿Quieres parte... bueno, no te voy a decir, quieres parte de Inglaterra, pero no, si lo haces... ¡Hala! Pues no hay argentinos ni nada aquí, muy cómoda. Bueno, yo tengo aquí tanques, pero no tengo gente para pilotarlos. ¿Alguien quiere? Bueno, me acabo de cargar 12 divisiones argentinas. Yo tengo hace 50.000 tanques, no lo sé. Ay, Dios, al... Eh, están empujando en Italia. Lo sé, lo veo. Ah, vale. ¿Quién está... Malditos italianos, tío, siempre mueren. Es que nunca son una excusa pa' morir. Eh, ¿te quedas tú en Inglaterra, caza? Y me voy yo a... Sí, yo tengo a mí mi ejército muniéndose de asco. Ya. No sé qué hacer con él. Voy a sacarlo... Yo creo que lo devuelvo, porque es que si no me van a estar raidando y me baja mampago en eso. Pues... La mayoría de mis bajas van a ser por raideos, ya verás. Fíjate, si es contra el reino, yo tengo 140.000 bajas. La mayoría son de raideos. A ver si no me pillan, ahora. Bueno, que te pillen hacia una división. Mientras no, nos pillen 40. Sí. Una división es sacrificio para el resto. Brasileño, reventado, ¿vale? Ataco, saca el vuelo de Norgua. Voy a volver a guardar la flota. Que tiene unos paseos... Vaya, que han vuelto a poner gente ahora armado. Bueno, tengo... 2.500 de Brutal y 2.200. En una ciudad con... Otra vez los italianos entrando. La madre que los... ¿Por dónde han entrado ahora? No, aquí en Murcia, tío. Todo el rato se meten. Bueno, voy a matar Portugal. Me apetece, ¿vale, chicos? No juzguéis. No, no, no. Voy a ayudarte por hacer algo. Al menos nos llevamos su cromo. Le he justificado por lo mismo. Pero como le voy a poner hielos, pues ya tengo... Una excusa. ¡Oh, la bomba en Madrid! Bomba atómica. ¡Ostras! Sí, lo estoy viendo. Asusté que no tenía nada. ¿Han tirado la bomba atómica en Madrid? ¿En Madrid? Sí, en Madrid. Me la tenían que tirar a mí, tío. Qué asco. Hijos de fruta. No llegan a mi territorio. Es demasiado largo. Pues supongo que hay más cosas porque... Vamos a tener un problema, ¿eh? Como esto siga así. ¿Verdad? Claro que no tengo war support. Si por enemibombing, cada bomba que te tiran te bajan, no sé. Un 10% de war support. Sí, yo totalmente como par de enemigo me están hundiendo la moral con eso. Vamos a tomar Portugal. Me la pelas, Estados Unidos. Llámame a la guerra. Lo que es más, ¿sabes lo que te digo? No voy a tomar los puertos. Oye, pues tienen defensa, ¿eh? Las tropas de portuguesas. Tienen build de defensa también, ¿eh? Sí, como cualquier división del late game. ¿Me llamas a la guerra o pasas de mi 3000? Toma, jajaja. ¿Hala, y son capaces de perforar tus tanques? Sí, y en late game literalmente tienes... Cualquier gilipollez con la infantería pega un huevo. Las infanterías pegan infinito en late game. O sea... Bueno, es como los ucranianos en Rusia. Sí, un rifle sigue sin pegar, pero cada compañía lleva 20.000 manpads. Bueno, pues nada, que hemos más, vamos a dejar que entren americanos, ¿vale? Vale. Los ahogamos en Lisboa y en Oporto y que entren americanos. Y nos ponemos a farmar keys en portuario, que se por hacer algo. Lo que yo ahora ya no me tengo que relacionar. Bueno, voy a invadir Turquía, ¿vale? Oh, Dios, tengo los tanques muertos, tío. Es que no tengo nada de manpobre, tengo cero. De eso no se muestro. Vale, ¿por dónde vas a entrar por Turquía? Por echarte una mano. Por el Cáucaso, creo yo, voy a hacer. Vale, pues... ¿Dónde quieres que te ponga unas divisiones? ¿El Cáucaso? Sí, yo creo que debe ser lo mejor. Vale. Porque está la cosa trompeta. No metas tu división dentro, Hunter. No metas la división, no metas la división. Que me estoy yendo, me estoy yendo. Me estoy yendo de ahí. En Lisboa, pero vas a meter la división. Vas a meter una, vas a meter una. No, no, no la meto. Voy a meter una. Sí, la estás metiendo. Vale. Quita el battle plan, quita el battle plan. Sí, estoy en ella, estoy en ella. Ya está. Vale, y para la división. Sí, sí, sí. Está parada. Vale, pues sí, meterme la división. Adiós, me voy, me voy, me voy. Otra vez que no entran en Malaga. Inglaterra, va de Inglaterra. Tiene stopas, ¿verdad? Inglaterra. Sí, sí, la tiene caza. Porfa, echame un cable ahí, que yo no tengo nada. ¿Y qué hace? Mi jefe, si justo lo había tirado. Sí, si lo había retirado. Ah, pero porque tenía una orden. Por favor, pues... Sí, va este hombre para allá. Sí, 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 tengo super infantil, no te preocupes. El problema es que no tengo un power para usarlas. Cada hombre que pierda no lo voy a recuperar nunca. Bueno, pues nada. A llamar a las armas a... Vale, cierro esto de Luca y me tengo que ir. Mmm, qué bien. A construir. ¿Está feo que construya... ...cañones ferroviarios? No, yo estaba haciendo lo mismo. Básicamente porque eso no consume mucho manpower, ¿no? 500, ¿no? Si no me equivoco. Oye, tú, tengo un tío que es imperio ruso. Ah, ah, what the fuck. Mira, tengo a unos espías peculiares. Nikolai Ivanovich Kunechkov. Eso debe ser uno de los rusos. Tengo... Uy, Dios mío, tengo un montón de dobles agentes. Bueno, pues me tengo dobles agentes. Bueno. Sí. Bueno, me has estado un buen rato, ¿eh? Sí. Muy bien, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os esté gustando el capítulo y recordad siempre darle un buen like, suscribiros al canal y, por supuesto, dejadme un buen comentario. Me ayuda mucho en la batalla. Hasta luego, general. Chao. 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 Chao.